Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 20 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que, nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. Empezamos el Futjoros. Hombre, a ver, para empezar, no está mal, ¿eh? Un tío con dos iconos y Paulinho... Paulinho, Tomás Partey y Arturo Vidal. Un equipo rocoso. Madre mía, la elástica, tú. ¡Benje! ¡Benjeder, la primera para adentro! No me gastaría monedas yo en... en laterales. La dejamos correr, la cruzamos y es que es el mejor, tío. ¡Benjeder, es que eres Dios! Vamos a la otra cámara. Ahí está. Este gol va dedicado a... Mauricio. Gracias por suscribirte, tío. Vídeo de plantillas de subs. Eso estaría bien para hacer en directo también. Joder, primer tiro, primer gol, tío. Es que no falla lo del juego este, ¿eh? Mira, mira cómo me lo meo a este, ¿eh? No. La línea de fondo. Pásame dos a tres. ¡Idolito de Benjeder! ¡Gol! ¡De Neymar! Se va a ir... Pues... ¡Penetubi! ¡Penetubi, tío! Ozil Skrink, que la semana pasada perdió un partido porque Ozil Skrink me marcó gol con la derecha. Con sus dos de pierna mala y sus huevos ahí. ¡Gol de Benjeder! De verdad, los pases atrás los hacen horrible, ¿eh? ¡Qué bueno es Benjeder! Con una pierna, con la otra... Se la suda. Mira, tiene a Orsic de titular. ¡Ojo! Ter Stegen con los pies, sobre todo, suele salvar bastantes. ¿Quién ganó el torneo hoy o quién ganó? ¡Grande Benjeder, coño! Crespo, el Toliso ese... Toliso y Politano. Nunca juego un Politano, tío. Y el Chamberlain ese de pase de temporada también tiene pintaza, ¿eh? ¿La zurda? ¡Qué golazo, joder! Esto es lo que hacía con Messi siempre. Siempre bien colocado Guardiola. Doblete de Neymar. ¡Ay! Me puso la pausa para ponerme nervioso, el hijo puta, tío. Un equipo de oro único. Al final, estos... Tener cuidado. ¡Uy! El cambio de pierna de Benjeder, como tiene cinco. Hola, pica. ¿Qué me recomiendas más? Tengo a Mbappé intraterrible. Compro a Messi y a Neymar. Para tener ese tridente o directamente compro a Dalglish. Un saludo desde Honduras, crack. Eh, Neymar y Messi, tío. Bueno, primer tiro que me hizo y gol. Gracias por la donación, tío. Pues, eh... Yo prefiero un 2 por 1. Y Messi es muy bueno. ¡Si es que es la hostia, Benjeder! ¡Joder! ¡Qué roto te acabo de hacer, tío! ¡Y por el primer palo! ¡Vamos, ahí! ¡Qué golazo, joder! Mira, el Zaja ese y Paulinho. Muy equipo. ¡Buah, vaya pase! ¡Cinco de pierna mala! ¡Y para adentro! ¡Qué hijo de puta eres, tío! ¡Puto juego de mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué juego de mierda, tío! Que la CPU te quite goles. Toca la polla, eh. Toca los cojones muchísimo, tío. Me voy a mamarla ya, ¡hombre! ¿Cómo me lo acabo de mear al bordero? ¿Con quién? ¿Con el dios? Benjeder. Se me hace un me gusta, ¿no? Ya, para finalizar el directo. Ese golito de Benjeder. Se va, chicos. Pues, nada. Vamos a dejar al directo con un 8-0. Que está bastante bien. Hombre, Ferdinand. Que yo ni empecé a hacérmelo. Buah, la elástica es la hostia, eh. ¡Vamos! Bienvenidos todos los nuevos. Al descanso quito lo del sonido, tío. Se está suscribiendo mucha gente. Pero salís en pantalla igualmente. Primer tiro al rival y primer gol. Es que no falla, tío. Este juego es una tremenda basura, tío. Es que siempre pasa lo mismo. ¡Qué golazo! Te acabo de marcar, tío. Segundo tiro, segundo gol. Es que, tío. Es que te infló las pelotas el juego este, eh. Es que es malísimo, tío. Mira lo que le acabo de hacer con Zaha. Messi rojo, tío. Venga ya. Me lleva el rebote. Va mala conexión, tío. Es cuando suelo llorar. Joder, tío. Y se la mete Militao. En vez de tomar por culo, tío. ¡Vamos, Dembélé! Mira, hablando de Alan. Ahí lo tenéis. ¡Ojo! Uno con Puyol. Este se hizo el SBC de Baby S. 600.000 monedas y le tocó Puyol. ¡Vamos ahí, joder! Eso suponiendo que me tocase... Luka. ¿Se ha gustado? Madre mía, tú. ¡Qué golazo! Necesitas uno rápido, ¿no? Para jugar a la contra. Vamos, Dembélé de cabeza. Y nada, ni un rojo bueno en Elite 2. Joder, se la mete en propia. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Esa no la para, ese puto! ¡Uy! ¡Uy! Cuando no carga. Cuando no cargan ahí los jugadores. Mira, el Romagnoli es echetao. Coulibaly. Vaya dos torres. Nainggolan rojo. Mertens y Insigne. Que dan mucha rabia esos dos. ¿Messi o Neymar? Messi, tío. Se me va a marcar. El rebote, tío. ¡Qué vergüenza de juego! ¡Qué vergüenza de juego, coño! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Quiero despejar el balón! ¡Quiero despejarlo! Y siempre rebota en uno, tío. Cuando quieres despejar el puto balón. Al palo, tío. ¡Uy! ¡Qué asco de juego! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Joder! ¿Cómo me hace el pase ahí, tío? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué puta mierda es esta! Es que no hay nadie que use la cámara que uso yo. ¡Ay! ¡Qué juego más malo, tío! Eh... ¿Habéis visto lo que acaba de hacer Piqué, no? Pues yo ante eso no puedo hacer nada, tío. Ya está. Pues nada. Pues nada. Otro crack que me gana, tío. Es increíble. Pues bueno. Venga, va. 11-2. Me hace el gol. Mirad Piqué. 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 ¡Ahí está, Piqué! Con 20 de físico. Te ganan Lucas Moura de mierda. Que pesa 50 kilos, tío. Neymar DC mejor. Y Ben Yoder MCO. Si es que juego con la 4-4-2, tío. Mira qué equipo. Raúl Selección. El mexicano este chetao. Igual la 4-4-2 ya no funciona tan bien después de los últimos parches. No sé. Me lo hizo hace tres semanas el Elite ese. Todo el mundo va con la 4-2-3-1. Habrá que dar una oportunidad. ¿Qué pasa cuando la conexión va bien? ¡Que me coméis la polla, tío! ¡Qué asco! Cuando la conexión va bien, me comen la polla, tío. Pero cuando va mal, pues pillo. Hasta de un bronce, tío. Hasta un bronce me humilla. ¡Venga! ¡Eso es! Hostia, qué golazo, eh. Se me parece que le dais ahí un me gusta, tío. ¿Qué opinas de Ney? Muy bueno, tío. ¿Viste el golito ahora con los sombreros? Brutal. Vale, he cambiado a Dembélé de banda como Mbappé. Porque me está dando mucho asco cómo se gira este. ¡Primero! ¡Para adentro! Partido que va bien la conexión. ¡Para adentro! ¡Uy, que se va! ¡Uy, qué victoria más rica! ¡Vete, alemán! ¡Adiós! Neymar, Messi, Cristiano. Pues muchas gracias. Bueno. Va con el tronco de Piqué, que conmigo será Beckenbauer. ¡Joder! Es que es lo buenísimo. Ben Yedder, tío. Con la zurda, con la diestra, con la del medio, que es la más grande de todas. ¿Ves? Esos son los típicos jugadores que bajarán, ¿no? Otra pisadita es para la zurda y otro gol de Ben Yedder, que es el mejor de mi equipo. No. Joder, tío. Joder, con los palos, tío. Es que en cada partido le tengo que dar. Estoy hasta la polla ya, ¿eh? ¡No! Un turco no, tío. Un turco no, por favor. Con Kante y Pogba. Uy, pues lo puedo tocar bien. Será un turco que vive en Alemania. ¡Mira, tío! Un turco que vive en Alemania y tiene buena conexión. Bueno, me da buena conexión a mí. Y mira, y me lo meo. Pícate como el nepe. Gracias, tío. Hacía tiempo que me decían cosas tan bonitas. ¡Toma ya! Nada, no puedes bajar el balón, tío. ¡Vete a tomar por culo ya, hombre! ¡Va, hombre! ¡No, tío! ¡Qué puto asco de juego! Me empatan el 81, tío. Es que menuda... Hostia. Es que me atraviesan los jugadores, tío. ¡Venga ya, hombre! No, tío. Pogba, no. ¡Vamos! ¡A mamar, hijo de puta! ¡Uf, qué equipo de sida! Este toca ganarle, por favor, tío. No me puede ganar con este equipo. ¡Ay, si te marco eso! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué! ¡Ari son de mierda! ¡Deja de joderme, tío! ¡Venga, a la tercera sí, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡A la tercera sí! ¡Vamos! ¡Naymar! ¡Y se va a ir! Tiene a Dama con 30 de defensa de lateral, tío. A Dama. Vi que tenía un equipo de basura y me estoy confiando. Y me va a marcar. Míralo, ahí está. Es increíble, tío. Mira que lo digo, eh. ¡Ah, coño ya! No, tío. ¡Joder! ¡Madre que me parió, tío! ¡Ah, coño ya! ¡Yo me voy de aquí, tío! ¡Yo me voy de aquí! Voy poniendo ya aquí el 16-3, va. ¡Mama! Cambia el marcador. Es verdad que... Había puesto 16-3. ¡Hostia, 17-2! Muy bien, eh. ¡No se enojen nomás! ¡No se enojen nomás! ¡ opacity y v nieuwe llamas azaf written en Class Narrator. ¡No se enojen nomás! ¡No seanieto on la動画! ¡Ah, Clintoneline, klez reefón! ¡reso calTON, 2. ¡Gracias!